Bueno, te cuento que es un emprendimiento muy importante. Arrancamos hace un año y medio. Se terminó la obra recién y con mucha expectativa de mostrar productos que compitan en el mercado. Básicamente es un outlet. Y lo importante es que traemos partidas especiales de las fábricas a precios excelentes. Que bueno, que esperemos que a Maldonado les sirva y promueva a la construcción. ¿Cuántos metros tiene este lugar cuadrado? Son el terreno, son 5.000 metros. Por ahora hemos construido 1.800 metros de exposición. Y bueno, tenemos un depósito muy importante donde tenemos stock permanente. Y podremos brindar entrega inmediata. Los precios son súper accesibles. Y es lo que tú decís. La mercadería que compramos en el exterior, importamos con un diseño excelente. Pero partidas especiales con precios también excelentes. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? Y sábados hasta el mediodía. Bueno, que los esperamos y que ojalá sirva y que funcione todo esto. Y estamos a la escucha de que lo que necesite la gente. Que para nosotros es muy importante seguir aprendiendo y mejorar lo que puedan necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!